Hola, muy buen día. Un programa más de formación en acción que hoy tiene un invitado especial. ¿De dónde viene? De los CECATI, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública. Del CECATI número 157. ¿Verdad, don Severo? Buen día. ¡Ah! Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al programa Formación en Acción que hoy tiene un invitado especial. Todos son especiales, pero este me encanta, me encanta porque tiene que ver con la esperanza. ¿Ah, sí? ¿Con la esperanza? ¿Cómo con la esperanza? Pensándolo bien, sí, efectivamente. Tiene que ver con una especialidad que genera en todos aquellos que por alguna circunstancia han perdido alguno de sus miembros, un brazo, una pierna, tienen la esperanza de volver, volver a adquirir la movilidad. Vamos a darle la bienvenida a nuestro profesor Isaac Loya. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por su invitación. No, para nosotros es un gusto tenerte aquí y que los chicos, chicas de escuelas secundarias técnicas y los profesores también, por supuesto, y trabajadores se enteren de que CECATI tiene esta alternativa muy, muy interesante. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se llama esta especialidad dentro del CECATI? ¿Y si es el 157 el único que la tiene? Es correcto. El CECATI 157 a nivel nacional es el único plantel que cuenta con la especialidad de prótesis y órtesis. Y actualmente, por primera vez desde la historia de que existe el CECATI 157, ya también se están implementando estos cursos de prótesis en sabatino. Nosotros regularmente estamos entre semana, tenemos un horario matutino que también estamos reaperturando porque existía. Se cerró por un tiempo y solamente estaba el turno vespertino y actualmente ya están funcionando los dos. Ah, eso me parece perfecto. Muy bien. Nuestros requisitos en CECATI son ser mayor de 15 años y saber leer y escribir. Así es de que, profesor, ¿esta condición también se cumple para esta especialidad? Así es, exactamente. Son los mismos requisitos como cualquier otra especialidad. Perfecto. Y orientemos un poquito más a los chicos, chicas que nos escuchan. ¿Qué cursos contempla? Recordemos que la especialidad de órtesis y prótesis, como todo, es el nombre de la especialidad y que está compuesta por distintos cursos. ¿Qué cursos contempla esta especialidad? Ok. Principalmente tenemos los cursos regulares que serían prótesis arriba de rodilla, prótesis abajo de rodilla. Tenemos ahorita también prótesis abajo de codo y arriba de codo. Estos son los cursos regulares y los cursos de extensión tenemos el servicio ortopodológico, tenemos masaje terapéutico, tenemos elaboración de férulas para miembro inferior y son los principales que estamos manejando de forma regular. Perfecto. De tal forma que un alumno que estudia uno de los cursos regulares con los cursos de extensión puede ir complementando su formación, ¿verdad? Correcto. Son extensiones. Se va, por decirlo de una forma, es como si fueran por módulos, para que quizás lo prolongado en la suma de los tiempos no se haga extenuante. Entonces, se habla de un curso regular cuando es la base, es el cimiento y posteriormente se le van adhiriendo cursos de extensión para prolongar o especializarse más dentro del área. Perfecto. Bueno, como ustedes pueden ver, las posibilidades son distintas. ¿Cuánto tiempo podría estar o tendría que estar algún alumno para tener más o menos el conocimiento de lo que es la especialidad? Quizás un promedio completo y total dos años, pero desde que se inicia con un curso regular ya uno tiene un gran avance porque se está profundizando de manera muy específica y posteriormente es enriquecer las variantes que van a complementar lo que es la parte medular en cuanto a lo que son los procesos de elaboración de nuestros productos. Perfecto. Algo muy interesante es que el CECATI 157 se dedica a fabricar estas partes para la comunidad. Si ustedes tienen la necesidad de conseguir alguna prótesis, acudan al CECATI 157. Recuérdenos, profesor, ¿dónde se encuentra el CECATI? Sí. El CECATI se encuentra en Calzada Las Bombas, es sin número, es domicilio conocido. Estamos en CTM Culhuacán. Ah, ese es un buen punto. Y estamos cerca, escasas tres cuadras de lo que es el eje 3 Oriente. Muchos tomamos como referencia, casi estamos también enfrente de lo que es la Guam Xochimil. Ah, perfecto. Muy bien, pues ahí están los datos. En un momento más les vamos a dar los teléfonos. Pero sigamos platicando. Nosotros aquí vemos una muestra que nos hizo favor de traer el profesor. Entonces vemos algunas prótesis. Este tipo de prótesis, ¿cómo podríamos definirla? ¿Cómo podríamos nombrarla? ¿Y si se elaboró en el CECATI? Por supuesto. Este es de un paciente que se está atendiendo ahorita. Es un paciente bilateral, amputado bilateral, ¿qué quiere decir? Que le tuvieron que amputar sus dos piernas. Una es, permítanme mostrarla. Este es para abajo de rodilla y tenemos una arriba de rodilla. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis es un aditamento anatomecánico que nos va a ayudar a sustituir una función. En este caso, el de las piernas. Este es un paciente que, les repito, que en este momento se está tratando. De hecho, el día de mañana o pasado se le va a hacer su prueba para que ya las pruebe y que también posteriormente empecemos con la reeducación de la marcha. Claro. Entonces, todo esto contempla el curso. ¿El alumno aprende a elaborar totalmente la prótesis o qué partes son las que elabora? Específicamente, nosotros nos especializamos en lo que es en la toma de moldes, en el diseño y conformación de soqueto cuenca, que es la parte que recibe el muñón. El muñón es la parte remanente que queda de la extremidad. Y todos estos tubulares, estos sistemas protésicos, estos no los elaboramos, pero sí los tenemos que alinear adecuadamente, tenemos que seleccionar el modelo o las cualidades específicas de cada paciente, porque cada paciente es único e irrepetible. Entonces, nosotros montamos el sistema, lo tenemos que alinear y tenemos que también dar un proceso de reeducación de la marcha. De reeducación de la marcha. Eso, usted se encarga también de orientar a los pacientes en ese sentido. Sí, sí, definitivamente. De hecho, también tenemos, por eso se complementa para nosotros con el… Por eso es que lleva tanto… Bueno, a quien quiera ascender a más, tenemos precisamente como parte complementaria la parte del masaje terapéutico, porque lo hacemos con el fin específico para atender todas las cuestiones neuromúsculoesqueléticas, pero que específicamente van encaminadas con toda la intención a lo que es el proceso del paciente amputado. Claro, de tal forma que tienen que tener un diagnóstico cada paciente, imagino, porque cada uno tiene cierta edad, cierta corpulencia, cierta resistencia o fuerza. Sí, sí, esa parte la ve la biomecánica. Y de hecho, nosotros, si bien, cierto, no vamos a ser médicos, sí nos queda ser precisamente como se llama en nuestra área, un ortesista-protesista, quizás no titulado tampoco como un licenciado, pero es un asistente, una persona altamente capacitada, pero que también va a incluir calidad y calidez en su servicio. Perfecto. Prótesis, entonces, se elabora no solamente de pierna, de rodilla, sino veo allí también una prótesis, esa prótesis de brazo. Sí, en este momento, o sea, directamente no se está elaborando del paciente. Fue una muestra que tomé hace algún tiempo y se quedó en este proceso, no llegó a más, no llegó a término. Pero esto es lo que también viene a sustituir la parte de la extremidad superior. Aquí lo que nos faltó, aquí tenemos en la parte distal el pie, en la parte distal del tubo. En esta parte, aquí lo que nos faltó, pues fue posiblemente una manita estética. Así es. O si esta hubiera sido una persona adulta, quizás un gancho a manera de prensión. Así es. Y que se le pudiera adaptar en esta parte. Tenemos que tiene algunas perforaciones, entonces aquí se adapta a manera de que se sujeta en la parte articular. Si es posible que el paciente la mueva de manera independiente, lo realiza. Pero también muchas veces se apoya en arneses. ¿Qué quiere decir esto? Una asistencia para los movimientos con algunas fuerzas, con unas cintas. Es a lo que me refiero. Para la asistencia o para sujetar el componente distal. Perfecto. Perdón. Profesor, profesor, una pregunta. Esto que yo veo aquí, negro, ¿esto qué es? Ok. Estas partes nosotros no las elaboramos. Esto es el sistema que se compra, porque ya viene de especialistas, ¿no? O sea, tienen estudios, elaboración específica. Esto es un pie, ¿no? Un sustituto de pie. Sí, vendría siendo un pie a diferencia de otros pies, ¿sí? Por ejemplo, estas son las requisiciones que va a tener cada individuo, según su sexo, su edad, su padecimiento, ¿sí? Su actividad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta persona que estamos tratando ahorita, pues ya es una persona de la tercera edad. Su condición o su necesidad es menos imperiosa que quizás la de un joven, no sé, de 40 años, es otro paciente que tenemos. Claro, sus energías son otras y sus necesidades de movilidad muy distintas. Exactamente. Y posiblemente al otro paciente le pudiéramos opcionalmente recomendar, si pudiera ser, un pie ahorrador de energía. En este caso, este es de fibra de carbono, nos va a ayudar a economizar mucho nuestra energía. La parte que nos solicita nuestro organismo es tratar de gastar la menor cantidad de energía. ¿Y esto cómo se consigue? Manteniendo el centro de gravedad en su posición, ¿sí? Y que los movimientos sean lo menos demandantes en el consumo de energía. Entonces, esta es una respuesta inmediata, o sea, aquí apoya y muy fácilmente como si le rebotara. Así es. Sí, entonces a eso es como aplica. ¿Esto tiene que ver? Me suena que la ergonomía es súper importante en esta especialidad. Sí, de manera general lo podemos abocar a la parte de la biomecánica. La biomecánica es la ciencia donde se van a estudiar las fuerzas de movimiento y de forma estática también, pero en un ser humano. Las posibles dismetrías, todo lo que son la estructura de nuestro sistema esquelético, debe de estar alineado idealmente para cumplir esa primera misión, que es tratar de mantener el centro de gravedad en su posición y con esto conseguimos un menor gasto de energía. ¿Y eso cómo se traduce o se refleja? En que nos vamos a cansar menos y vamos a rendir mucho más. Por poner un ejemplo, si una persona de 30, 40 años se está cansando demasiado, se quiere sentar a cada momento, bueno, bien cierto es que primero tendría que pasar con su médico de cabecera, pero posteriormente, mucho probablemente de su padecimiento está en un desbalance pélvico, un acortamiento, una cuestión biomecánica de donde tenemos un desequilibrio y si una persona está lateralizada, ya sea en su cadera, en su hombro, en cualquier otra parte, va a generar que se retraiga la musculatura más de un lado que de otro, tratando de ahorrar energía, pero que va a formar una desviación como una escoliosis podría ser a largo plazo. Entonces, todos estos tratamientos, que también tenemos la parte ortésica, que es la elaboración de plantillas, ese es el mejor corrector para nuestra postura. Las lumbalgias, que es la primera causa de consulta al ortopedista, tiene que ver mucho con las dismetrías. Ajá, entonces, esta parte que es órtesis, ¿me dice? Sí, órtesis. Órtesis, ajá. Aquí nos muestran distintos tipos de plantillas, plantillas rígidas, plantillas flexibles, plantillas infantiles. ¿También esta parte la contemplan? Sí, en otro de los cursos, también de extensión, es elaboración de plantillas ortopédicas y elaboración también tenemos de férulas de miembro inferior. Digámoslo, que de aquí, de donde están ustedes para allá, es la parte de órtesis y la parte de prótesis es la que está de este lado. Excelente la diferencia. No es lo mismo órtesis que prótesis. Estamos hablando de cuestiones… A ver, usted aclárenos, yo qué voy a decir, ¿verdad? Sí, exactamente. Gracias. El área de prótesis nos va a ayudar a través de un aditamento anatómico a sustituir una función. O sea, aquí se le amputó la pierna a una persona, se le pone una pierna artificial. Eso sería una prótesis, porque la prótesis va a sustituir la función. En el caso de la órtesis, por ejemplo, esta férula, posiblemente la persona tuvo un esguince, tuvo algún traumatismo donde hay que inmovilizar. Entonces, para que la persona pueda caminar sin tener esa desviación nuevamente o el riesgo de nuevamente tener el esguince, se pone por un tiempo, digo, bajo la prescripción médica. Claro. Nosotros atendemos o respetamos lo que es la prescripción médica y nos va a estabilizar el pie durante las semanas que se requieran, pero no está sustituyendo ni a la pierna ni el caminar. Simplemente está apoyando a que la persona se pueda poner de pie y que cuando desee caminar lo haga de la manera más alineada. Así es, nos dicen frecuentemente que todos tenemos una pierna más larga que otra y lo asumimos como, pues es natural, es normal, todos estamos así. Sin embargo, este pequeño detalle sí puede tener efectos importantes en nuestra postura, en la columna vertebral, en fin. Sí, va a suceder que, si bien es cierto que si no todos o la gran mayoría podemos padecer de una dismetría, lo importante va a ser que la atendamos. ¿Por qué? Porque a veces es una cuestión milimétrica, 5 milímetros, por poner un ejemplo, si bien es cierto al tamaño de una persona de unos 70, de un metro 70, o sea, de 170 centímetros, 5 milímetros, sí, 5 milímetros parecería ridículo, es algo realmente insignificante. Claro. Pero debemos de comprender que esos 5 milímetros siempre van a estar ausentes a lo largo de toda su vida. Entonces, al momento de un día quizás no represente nada en absoluto. Pero la suma de los factores que se van agregando es demasiado importante, porque 5 milímetros de una persona que tiene sobrepeso y que, por ejemplo, ocupa tacones y que posiblemente se le añade un traumatismo posterior, entonces esos 5 milímetros se van a traducir quizás en 17, en 12, y eso es lo que va a empezar a ser una condición de degeneración, una posible escoliosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a lateralizar, pero por naturaleza en la sabiduría de nuestro organismo, pues nos trata de reposicionar. Entonces, hay una parte de nuestra columna vertebral que sí se va a ir, por ejemplo, hacia la derecha, y la superior lo va a tratar de regresar a la izquierda, pero mientras eso sucedió ya hay una compensación, hay una desviación y una compensación, entonces eso forma las posiciones de S en vista por la espalda y nos hacen ver así como chiquitos. Eso es más o menos lo que estaría sucediendo cuando no se atiende a la larga. Exactamente, son milímetros que finalmente, digo, a mí me pasó del dolor de espalda que ya no lo soportaba, y eran esos milímetros de menos o de más que tenía entre una pierna y otra. Entonces, parecen cosas muy simples. Me acuerdo que hace tiempo decía uno, es que mi hijo, pues así nació, con el piecito así, con los piecitos para adentro. Y en realidad, esto creo que ha ido evolucionando y nos ha ido haciendo cada vez más conscientes de que estos detalles hay que irlos atendiendo. Sí, yo invitaría mucho a los jóvenes que son inquietos y sobre todo que posiblemente ustedes ya empiecen a tener señales que les gusta ayudar a las personas. Esto va a ser un medio muy importante para lograr eso. ¿Por qué? Porque una persona que no está bien alineada va a tener muchos agradecimientos porque su posición en nuestra columna vertebral, que es ir poniendo un huesito sobre otro huesito, sobre otro huesito, de por medio un disco intervertebral, que es el que nos sostiene. El tener descompensaciones, lateralizaciones, va a haber al paso del tiempo un atrapamiento de estos discos intervertebrales y nos van a empezar a generar problemas, no sé, como la ciática, o sea, lo que es la lumbalgia, lo que es una cervicalgia, que son los lugares de predominancia de mayor incidencia en cuanto a padecimiento. Así es. Entonces, con esto podemos, con las órtesis, sobre todo alinear. Y con las prótesis, bueno, a que una persona salga adelante, pero para la generalidad, lo ideal es tener una correcta alineación de todo nuestro cuerpo porque nos va a liberar de interferencias nerviosas. Muchas veces, algunos tics, alguna sintomatología, es porque no está correctamente alineada nuestra columna vertebral. ¡Qué impresión! No se me había ocurrido. Profesor, ¿y qué habilidades se necesitan? Por ejemplo, los chicos, hay chicos que ya muestran algunas habilidades, no sé si son matemáticas, no sé si les gusta la mecánica, en este caso la mecánica del cuerpo, tienen que ser muy detallistas. ¿Qué es esa habilidad que podríamos decir? Chicos, si tú tienes esta habilidad, yo creo que funcionaría muy bien que entraras en esta especialidad. Pues, hay un poquito de todo. Sobre todo, quizás a los más jóvenes, quizás todos ellos no saben o no descubren cuál es su característica. Pero lo que sí queda claro aquí es un motivo de asistencia y de servicio hacia nuestro cohumano, ¿no? O sea, en el sentido de que no lo aislamos, no lo segregamos, sino por el contrario, algo nos incita a buscar una ayuda. Esa sería la primera situación de vocación, ¿por qué? Porque si no, como que vamos a repeler, no nos gusta, nos da miedo tocar a una persona que no tiene completa su extremidad. Así es. Y, pues bueno, es respetable, quizás no es su momento o quizás no es su área, pero de no ser así, yo los invito porque aquí van a encontrar cosas maravillosas y por ahí hay una frase que dice que todo se da por añadidura, que quiero decir que también esto les va a percutir un buen ingreso económico a la larga conforme más se vayan promoviendo. Pero, para completar, perdón, la respuesta sería personas que también les guste obedecer. O sea, sí también va a haber un poquito de irreverencia, de atrevimiento, eso nos va a llevar a algo, también es bueno, pero que predominantemente sepan obedecer, porque aquí tenemos, son situaciones con procedimientos que tienen que ser muy específicas y tienen una razón de ser que lleven esa secuencia, lleven ese respeto en el orden, ¿sí? Claro, que finalmente toda especialidad y toda actividad nos va a exigir esa disciplina, orden, atención y respeto también a las indicaciones y a las formas. O sea, también escuchar al paciente cuál es su necesidad y cuáles son los síntomas que está manifestando para poder también atenderle de la mejor manera. Profesor, si alguien se interesa en llegar al SECAT y ver si pueden apoyarle, ¿qué tiene que hacer? Solamente solicitarlo. Puede ser vía telefónica para concertar una cita, que regularmente es la forma ideal que se solicita, pero que también hay gente que consideramos, bueno, lo hemos platicado así, no tenemos idea del esfuerzo que hizo por llegar directamente, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre les recibo cuando estoy y hay oportunidad, bueno, hago porque haya la oportunidad, si es que estoy, lo recibo porque si regresamos a una persona amputada, no tenemos idea de la inversión en tiempo, dinero, esfuerzo. Y quizás solicitar la ayuda que también alguien la acompañara, porque lamentablemente tenemos también condiciones de abandono en este tipo de personas. Así es, tristemente. Bríndenos, por favor, los teléfonos del SECATI. Sí, tenemos el 56, 56, 25, 57 y que ese es con el que sería suficiente para que lo pudieran canalizar a la área de programación. Muy bien, pues vamos a ir ya cerrando nuestro programa. Creo que este tema es infinito, es un tema muy, muy interesante y que en verdad puede ser una alternativa, no solo para los chicos, también para los profesores, a los trabajadores de secundarias técnicas. Creo que es una opción muy necesaria, además. Desafortunadamente, sí, hay muchas, muchas, muchas personas en nuestro país que requieren este tipo de apoyos. Así es de que asistan al SECATI 157. Profesor, ¿qué curso estás por iniciar ahorita? Ahorita estoy, este, acabo de empezar prótesis arriba de rodilla, pero como repetimos, la persona llega con sus necesidades y pues bueno, a veces nos adelantamos un poquito, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque este paciente que estamos atendiendo en este momento, lamentablemente, tiene sus dos piernas amputadas, una la tiene por debajo de rodilla y otra arriba de rodilla. Mira nada más. Sí, entonces, pues bueno, en realidad el curso es arriba de rodilla, pero nos tuvimos que adelantar y pues bueno, pero terminando arriba de rodilla, nos continuamos con abajo de rodilla, este, después vamos a continuar con brazo. Este es en el turno matutino, que es el que está a mi responsabilidad. Y en sábados, también tenemos ahorita la opción de sábado, estamos trabajando igual con prótesis abajo, arriba de rodilla, lo terminamos el 29 de febrero y para el 7 de marzo, si no estoy mal en las cuentas de las fechas, al sábado siguiente comenzamos con prótesis abajo de rodilla, en sabatino. En tres semanas, es ahorita prótesis arriba de rodilla y para los que les interese ortopodología, por ejemplo, el corte de las uñas, cuidado de los pies y una pequeña incursión a lo que es la elaboración de plantillas, lo tenemos, lo imparto yo por la tarde, pero solamente en martes y jueves de 3 a 8. Los cursos de prótesis de la mañana son de 10 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Excelente, por lo que entiendo, entonces hay alumnos que requieren su prótesis y se inscriben a tomar el curso, ¿verdad? Sí, ayer precisamente, bueno, ayer y la semana pasada tuvimos, nos fueron a preguntar, a cuestionar si era posible que el mismo paciente pudiera tomar el curso. Por supuesto que sí, solamente que en este último, el segundo, todavía está dentro de la parte muy reciente a lo que es su proceso de duelo. Entonces, quizás él, lo ideal sería que esperara un poquito, pero quien ya tiene, ha superado esa etapa, inmediatamente hay muchos alumnos que van y ellos mismos elaboran su prótesis. ¡Qué maravilla! Muy bien, ahorita que mencionas proceso de duelo, otra, otra, otra faceta, otra circunstancia que tiene que ver también con este tema de la órtesis y prótesis. Muy bien, acérquense al SECAT y el profesor Isaac amablemente, como nos lo comenta, los va a recibir y es una verdadera alternativa dentro de las ofertas que reciben los centros de capacitación para el trabajo. Profesor, ya estamos a punto de despedirnos, pero se me hace importante que usted nos brinde algunos datos para que la gente sepa que en realidad esto es una necesidad, no solo en México, a nivel mundial, pero háblenos un poquito de qué es lo que pasa en nuestro país con este tipo de problemáticas. Ok, pues yo lo que les podría comentar es que debemos de recordar que la primer causa de amputación en nuestro país es por diabetes. Diabetes. Simplemente, el Issste reporta, en uno de sus últimos reportes, hace la estadística de 128 mil amputaciones al año, solamente en el Issste, que si lo proyectamos a 10 años estamos hablando de 1 millón 280 mil amputaciones. Más, a nivel nacional, se dice que la estadística llega a 900 mil amputaciones por año. Por año. Entonces, por una parte es lamentable y por otro lado es por eso la invitación a incursionar en estas áreas porque estamos hablando de protetizar a todas esas 900 mil personas, pero también hay quien va a requerir un cambio, un mantenimiento y no todas van a estar en el área a donde tenemos que llegar. Claro. Entonces, yo creo que eso también va a superar a muchas instituciones y por eso es que se está tratando de abrir y concientizar esta parte y esa es la invitación para todos. Claro, muy importante información que nos habla del mercado que existe para toda esta temática de la órtesis y la prótesis. Pues, profesor, agradecemos mucho tu presencia, profesor Isaac Loya, nos da mucho gusto que tengamos esta oportunidad de conocerlo y de hacerlo llegar a los chicos de secundarias técnicas y pues nos despedimos, esperemos que realmente haya sido un aliciente para ustedes. Gracias, don Severo Chinchurreta. Muchas gracias, profesor, para mí se ha abierto todo un panorama, toda una información que yo no me lo imaginaba, así es de que agradecemos su presencia. Bueno, pues esto fue todo, Formación en Acción, damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Nos vemos la próxima Formación en Acción. Adiós. Adiós.